Bueno pues 12 y 37 minutos de la mañana y 38 ya, o sea que estamos en riguroso directo aquí en directo a la sierra, a quienes se acaben de incorporar, hoy no estamos en el espacio de noticias que hemos puesto en marcha en la última semana porque estamos dedicando un especial a la celebración de San Blas en Benaocaz en este 3 de febrero, una celebración que bueno es particular este año, solo cuenta con la parte religiosa, la iglesia con unas limitaciones de espacio y de aforo lógicas, pero se ha tenido que anular todo el tema de la celebración, pero bueno nosotros desde aquí vamos a tratar de llevar esa celebración, así que voy a volver allí a Benaocaz donde tengo a mi compañero Juan Manuel López que nos está trayendo todo lo que tiene que ver con esta celebración. Bueno pues una vez ha finalizado la homilía de San Blas, oficiada por el párroco Sergio Moreno, que por cierto tiene voz de tenor y tiene un esparado, parece un trífono, lo hablabas aquí o de récord con la alcardeza, hemos ya por fin celebrado lo que es la misa de San Blas, ¿no? Pues sí, ya San Blas tiene su misa, hemos completado y bueno pues ahora toca descansar porque no queda de otra, ya cada uno a casa y bueno a celebrar pues como decía el párroco, ¿no? En la distancia y con el alma, no queda de otra. Pero desde la parte que toca que yo creo que objetivo cumplido, se han tenido toda la medida de seguridad, el aforo ha estado perfectamente delimitado, todo perfectamente organizado, las chajas han gastado por las calles con las medidas de seguridad, contenta por el trabajo hecho, ¿no? Sí, en ese sentido sí, se ha cumplido todo y los vecinos también han cumplido rigurosamente con lo que le habíamos exigido en estos días y en ese sentido pues sí, contenta en ese aspecto. Me imagino que una vena ocaseña de pro está viviendo un San Blas distinto pero por lo menos no en menos sentido, ¿no? Pues sí, distinto y muy, muy sentido y además este año que la pandemia también nos afecta y nos toca ese ánimo pues también un poco también con tristeza, ¿no? Y ahora que vemos que ya todo se acaba, que con la misa acaba todo y hay que esperar un año más para que volvamos a ver a Asamblea, para que volvamos a ver este día y bueno, pero hay que seguir y tenemos que lidiar con estas circunstancias que nos han tocado. Bueno, como bien decimos, está ocurriendo con Semana Santa, con Feria, con todo, esperemos que para el año que viene podamos disfrutar de una festividad como San Blas que es famosa en todos sitios. Quería enseñar a cámara el detalle que han tenido por parte del ayuntamiento que es editar en una revista, ¿eh? Donde también vemos aquí por detrás lo del toro de cuerda que es otro incini aquí de Benahoká y en la cual pues habéis hablado todo el equipo de gobierno, ahora veis incluso el párroco, el hermano mayor, ahora tendremos unas palabritas con él y este ha sido un detalle que habéis tenido con los habitantes de Benahoká, ¿no? Bueno, es el segundo año que hacemos esta revista, incluyendo la programación, este año también pues como todo es un poco atípica, si incluimos uno saluda donde la corporación se dirige al pueblo, ¿no? Y bueno, también habla el hermano mayor, se dirige a ello, habla el párroco que también se dirige al pueblo y bueno, también incluimos un señor de aquí de Benahoká que, bueno, tiene muchísima repercusión. ¿Has visto el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares? Y bueno, desde la distancia nos ha mandado ese recordatorio también por el día de San Blas. Además hemos repartido a los vecinos un lote con una chacina, selección de productos de aquí de Benahoká, un poco para ayudar a esas empresas de aquí del pueblo y también para que los vecinos puedan festejar, como decía, en su casa, pues bueno, pues con ese plato típico, ¿no? Tan característico que siempre tomamos en estos días de San Blas. Y aquí, por cierto, a Canal Sierra le tengo guardado una cajita con mucho cariño, que ahora te la dé cuando terminemos. Pues muchas gracias, no solo por el detalle, sino porque nos ha facilitado la labor de todo, desde que hemos venido a probar, desde todo. Esto no es labor de un día, esto llevamos ya varios días preparándolo, incluso hay una pantalla ahí fuera también que para la gente que no ha podido entrar, está todo previsto y todo perfecto. Y ahora un comentario ya, un poquito ya de cotilleo. El cura que te encanta, ¿eh? Bueno, el cura canta magníficamente, lo habéis podido comprobar todos y la verdad que también estamos muy contentos con Sergio. Se presta todo, está aquí mano a mano con todos los vecinos y con la corporación también. Trabajamos muchísimo con él porque entendemos que no puede ser de otra manera. Bueno, pues esperemos el año que viene vernos en la ermita de San Blas a la entrada del pueblo y balanceando al santo como a él le guste que lo balanceen y que lo pasen por todas las calles de Ganahoga. Ojalá que el año que viene nos veamos en su ermita y nos veamos festejando este día, pues bueno, como San Blas lo merece. Muchas gracias, Cardeza. Y tenemos también aquí al hermano mayor, Bartolomé. Un segundito. Tenemos aquí también al hermano mayor de la hermandad de San Blas, Bartolomé Andrade. Bartolomé, buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo se ha vivido un San Blas distinto, no? Muy distinto, muy serio porque mucha pena. Como se celebra otros años a este, pues ha sido muy poquita cosa. Bueno, pena, la verdad que pena, pena no es mayormente un poquito de contrariedad por lo que ha sido, pero es lo que es. Afortunadamente podemos estar aquí, la gente lo ha visto, lo han visto tanto por redes sociales como por televisión, por todo sitio y San Blas tiene su sitio y sus devotos están aquí. No se lo ha quitado nadie. El día de San Blas no se lo ha quitado nadie. Siempre el día de San Blas ha sido el día de San Blas. Grande, llueva, no llueva, nieve, sin nieve. Y este año ha sido, por las circunstancias que están, hemos tenido la pequeña misa, el humedaje a él, y la alegría de tenerlo y la pena de no haberlo podido sacar. Bueno, pero Bartolomé, como se dice, vida y una, festividad hay mucha y el año que viene si Dios quiere, y si San Blas quiere seguramente, podremos salir a la calle, volvamos con la alcaldesa, balancearlo, moverlo, ¿cómo le gusta? Fiesta, fiesta, ¿no? Fiesta. San Blas es muy movido, es de muchas fiestas, y luego de Semana Santa es de mucha paciencia. Pero San Blas, no, San Blas quiere su baile, quiere su música, quiere su charanga, siempre ha sido así. Yo lo he conocido siempre así. Eso te lo he comentado, desde pequeño imagino que ahora tú siempre has hablado de San Blas. Desde pequeño lo he conocido, y lo que me han contado mis padres, igualmente. Porque esto era una tradición que lo llevaban los quintos. Y lo llevaban los quintos, y le ofrecían ganado, le ofrecían morcillas, la matanza. De enero que lo da ahora, para los quintos que se llevan a la mili. Y los quintos de enero todos sacaban. Ya no hay quintos, sacan la juventud. Los mozos. Los mozos, exactamente. Y ahí lo llevamos. San Bartolomé, muchas gracias por atendernos. Sabemos que este año también tenéis ahí el tejado de la ermita de San Blas, lo tenéis arreglado, que es otro loro conseguido. Y está hecho aquí en esta iglesia, que es mayor también por el tema del aforo y demás. Y esperemos, lo que hemos comentado antes con la alcaldesa, comentamos contigo, de que el año, el año que viene, tengamos la posibilidad, que seguramente sí, porque San Blas con su manto nos va a llevar... Nos lleva en Volanda. En Volanda, y podemos verlo por estas calles de este pueblo tan bonito de la Sierra de Cádiz, y con tantos visitantes, porque esto es verdad que se pone a tope. A tope, a tope. Esto se pone a tope, como he visto en el vídeo, y eso se pone a tope. Es increíble lo que se menea este día aquí en Benocard. Por cierto, nos lo has puesto, como se dice normalmente, nos lo has puesto votando, porque ahora cuando acabamos la entrevista, vamos a pasar unas imágenes de San Blas de otros años, para que la gente vea lo que es la fiesta de San Blas. Este año, por circunstancias que todos sabemos, pues el COVID no ha podido ser, pero nosotros vamos a poner unas imágenes ahora de otros años, para que la gente recuerde, lo vea y sepa lo que es. Pues Bartolomé, muchas gracias por atendernos, y esperemos vernos el año que viene en otras circunstancias más favorables. Más favorables, igualmente, muchas gracias a ustedes por haber existido, le he dicho que a mí sea en directo, y el año que viene a ver si nos vemos en los menos que este año, por lo menos que veamos en la enfermita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno Antonio, y ahora pues ya desarrubamos la colección, y esperamos ver esas imágenes de San Blas en otros años, como a modo de recordatorio, de que la gente vea lo que es una procesión, no sé decir, procesión, o más bien festividad de algo especial, de un algo genuino de aquí de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues ya lo ha dicho Juan Manuel López, ya lo ha dicho Gurro, yo poco más que añadir, pero sí, a ver si el año que viene volvemos a estar con San Blas y nosotros en directo. Se tienen que dar dos circunstancias, una que esto mejore, que mejore el tema de la pandemia, y otra que nosotros como proyecto, como Canal Sierra de Cádiz, pues sigamos vivos, ¿no? Algunos se alegrarían mucho de que no llegáramos al año que viene, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo por lo menos. Dicho esto, vamos a ver esas imágenes de años anteriores de San Blas, lo tenemos ahí reservado nosotros, pero ya lo ha dicho Gurro, porque queremos que veáis en qué consiste esta celebración tan particular. ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡Gracias! ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡Viva San Carlos! ¡Gracias! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Despacito no vay! ¡Despacito no vay! ¡Hola! ¡Despacito no vay! Gracias. 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 Bueno, pues ahí lo tienen. Esas son las imágenes de San Blas, de ediciones anteriores. En concreto estas imágenes eran de 2019. Y es lo que hoy tendría que estar viviendo a esta hora la localidad de Benaucas. Ahora todo el mundo ya estaría cerca de la Plaza de las Libertades para alargar la fiesta, pero el COVID, la pandemia, este año no lo ha permitido. Así que nosotros llevamos este recuerdo desde aquí. Hemos llevado todo a la misa y hemos estado acompañando a la localidad en este día tan importante para la misma, el día de su copatrón, San Blas. Para nosotros ha sido todo un placer estar aquí, poder acompañaros. Mañana volveremos con más espacios de directo, esta vez centrado algo más en la actualidad porque me quedo incluso sin datos de la pandemia y demás, con todo lo que me gusta estar pendiente de esos datos, ¿verdad? Pero bueno, mañana será en Noticias Sierra de Cádiz, en ese espacio directo que estamos poniendo en marcha. Tendremos muchas novedades, no se lo pierdan, a partir de las 12, aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!